Los televidentes, pues así es como usted lo señala, funcionarios del Instituto Nacional de Cultura, acá en el nivel de la provincia de Bocas del Toro, ellos salieron a manifestar esta mañana y continuarán durante el transcurso del día, esto debido a que manifiestan que llevan 25 años pasando páramos en las instalaciones donde actualmente ellos se encuentran, a pesar de que la matrícula también es bastante amplia de los estudiantes, los espacios son reducidos, han hecho solicitudes y por parte de la misma institución sienten que se les ha dado la espalda porque no han recibido respuestas satisfactorias con respecto a este tema. Nosotros conversamos con una de las docentes que estaban allí en la manifestación pues totalmente indignados por esto que no se les da ese apoyo a la cultura, no solamente aquí en Bocas del Toro sino también a nivel del país que manifestaron que en horas de la tarde van a estar realizando manifestaciones. Vamos a escuchar lo que ella decía al respecto. Adelante. Está llegando a un colapso prácticamente la necesidad, por lo menos nos enfocamos en Bocas del Toro con la infraestructura. Las entidades gubernamentales que entran y salen nunca les ha interesado la parte cultural y duele mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que se gestiona y los recursos que se dan hacia el personal docente? Necesitamos más personales en las áreas, necesitamos la infraestructura, estamos un poquito agobiados en el tema de los espacios físicos por áreas, por secciones y tenemos una buena matrícula a nivel nacional, así que necesitamos ver. Bien, es parte de las solicitudes que ellos están haciendo, se han colocado afuera de la institución con pancartas, haciendo el llamado principalmente a los encargados de esta institución del Instituto Nacional de Cultura para que les puedan dar respuesta lo más pronto posible. De lo contrario, han manifestado que podrían intensificar las protestas hasta que ellos puedan ser escuchados y lo más pronto posible. La respuesta que sea es lo que están solicitando. Así que nosotros vamos a estar pendientes también en horas de la tarde que ellos van a continuar con esta manifestación frente a esta institución. Así que...